Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Buenos Aires y sus amigos. Historia, tangos, política y algo más. Amigos, bienvenidos a Radio Conexión abierta en este sábado 12 de junio de 2021. Me acompaña en la Operación Técnica Tere Mármol. Ustedes pueden llamarnos al 4300-9470 o enviarnos un correo a Buenos Aires y sus amigos arroba.johnmei.com. ¿Dónde estamos? En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Sí, la Universidad Abierta Interamericana, Radio Conexión abierta, la radio de la UAI. La Universidad Abierta Interamericana. 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 bien lo primero es un deber agradecer a todos aquellos que me escribieron me llamaron para el día del periodismo mi agradecimiento total para todos aquellos que se acordaron un fuerte abrazo y bueno tenemos una parte de la sociedad que realmente no se puede creer las cosas que dicen y las cosas que hacen en especial aquellos que también están al frente de los medios es increíble que están filmados en vivo o sea en imagen en audio dicen cosas y alegremente después dicen no no yo eso no lo dije bendito sea Dios estoy mirando y estoy escuchando no 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 ni tampoco dicen no usted entendió mal no no yo no lo dije directamente y uno queda estupefacto ahí impotente diciendo pero pero esta persona porque son de los dos sesos o de los que los sesos que usted quiera que usted dice no puede ser no puede ser y es gente que promovió marchas gente que promovió nada de barbijos lo vimos todos lo quemaron en pleno centro de la ciudad lo quemaron lo vimos todos y nadie fue está todo filmado y nadie fue tenemos personajes porque ya ni son personas son personajes que que no se puede concebir las cosas que hicieron y las que hacen todavía alguien me preguntaba che vos que opinas de tanto Pfizer 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 mira cuando cierta gente tiene tanto interés siempre tenés que pensar que es por algún beneficio si no por amor al arte en el siglo XXI no por amor al arte en el siglo XXI no y así jugándose al mango no entonces pero vos 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 mirá sabes lo que yo pienso es muy fácil estamos en año de campaña porque va a haber elecciones en septiembre no te parece que sería un buen sponsor sería muy buen sponsor porque hace falta plata sería muy buen sponsor entonces ¿qué te parece? porque vos fijate si no el mismo Pfizer desmintió todo y siguen insistiendo con Pfizer y eso no es nada este lo siguen y vos ves la cara de póker que ponen los periodistas entrevistan a esta gente yo sinceramente me pongo a pensar y digo esto le hace bien a la sociedad argentina porque como no estamos tanto atentos que el mundo nos mire y si claro que nos mire y usted se cree que eso no lo miran y no lo evalúan claro que lo miran y lo evalúan entonces ¿qué es lo que está sucediendo? ahora se está evidenciando ciertas cosas que está pasando a nivel este latinoamericano y yo no defiendo nada sino que hablo de los hechos de los hechos resulta que nos enteramos que Bolivia le está diciendo y haciendo una denuncia que recibió el gobierno anterior a la actual una una cierta cosa del presidente del Ecuador que eran non santa porque era este mucha munición y está lo está denunciando el gobierno de Bolivia y nadie se está haciendo eco en los grandes titulares parece que hasta el amigo de allá don Almagro el uruguayo no no habla mucho este y bueno y qué está sucediendo en el Perú sería preguntarlo me llamó la atención un título se escrutó el ciento por ciento y todavía parece ser que anda adelante escucharon bien parece ser que anda delante después de escrutado el ciento por ciento este señor Castillo cómo se entiende si se escrutaron el ciento por ciento va adelante quiere decir que ganó o va a haber el ciento cuatro o el ciento diez por ciento cómo es la cosa claro uno después entra a la única manera de que la señora Keiko sobrepase su problema con la justicia es ganando la elección fíjense ustedes el señor Vargas Llosa de que siempre porque Vargas Llosa recuerden perdió con el papá de esta señora el que ahora está preso y claro siempre Vargas Llosa fue contra todo lo que sea de esa familia ahora ahora resulta que dicen no mandó a que la voten pero me parece que el pueblo con Vargas Llosa el pueblo peruano no 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 hay caso porque la gente se confunde será un gran escritor pero es un lobista él viaja por el mundo este haciendo lobby o se olvidan acá cuando todo displicentemente se sentó fuente al expresidente como va a ser usted después me parece que mejor a Vargas Llosa le van a colgar el San Benito es mufa Vargas Llosa es mufa fíjense usted es mufa que eso no quiere decir que sea un gran literato pero hay muchos que son muy buenos en su especialidad pero son mufas que vamos a hacer esto es así mejor que no no promueva a nadie y ahora se entran a descubrir las actuaciones de algunas ONG o fundaciones que están subvencionadas por grandes potencias para inculcar sus regímenes y le ponen mucha plata yo conozco un caso acá la república argentina en la cual puso muchos millones de dólares porque se creía que había alguien que podía ser presidente de la república y no 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 es el que ustedes piensan es otro 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 que fue traicionado también este por su par o uno de sus adeláteres pero bueno este muchos ya saben de quién se trata Fundación Nauman que también promueve a muchos jóvenes para que vayan a estudiar allá en su casa matriz pero bueno pero todo es bienvenido siempre sea que de buena fe ahora cuando eso duda la democracia porque la democracia no es de una parte democracia es de toda es una manera una forma de vivir pero para muchos no la democracia es la que digo yo la que hago yo y la que no 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 entonces fíjense el caso Perú todavía no está cerrado no está cerrado a ver si aparece una serie de paracaidistas y qué pasó y vaya usted a saber después y quién se va a hacer cargo no sé si alguno se va a hacer cargo hay que tener cuidado de esas cosas hay que tener mucho cuidado porque fíjense ustedes cada vez que alguien abrió la boca y dijo y sí pero la pauta se expusieron solo vuelvo a repetir 100% de los escrutinios y resulta que va adelante pero pero se presume vamos a ver qué dice don Almagro y sí qué vamos a hacer es así es así y no hay nada que hacer también vi a ciertos periodistas decir cómo un señor gremialista porque es docente y gremialista este señor del Perú cómo va a ser presidente de la República yo en un canal que tiene un diario y dicen que Mitre lo fundó y le pasan para decir eso la verdad este juzgar a una persona podrá uno podrá decir mire yo no lo conozco no sé cómo va a ser y me parece bien brillante claro si uno no conoce sale de nuevo sale a la palestra así pero usted cree que el 50% de gente que lo votó lo considera tan porque prácticamente ese periodista lo trató de si bien es maestro pero no tiene altura para ser presidente no tiene altura para ser presidente a la fresca pero ¿a dónde me alarmo yo? y no porque son los los sabelotodo que ellos cuelgan todos los sanbenitos habido y por haber a favor o en contra porque ya no se pueden decir son los jueces no, no son los supremos porque los jueces vio como dice el tango solo nacieron para fallar usted me entiende entonces me llama la atención que tengamos esa clase de periodismo sinceramente no sé vuelvo a repetir lo que dije mil veces espero que sea muy bien remunerado porque hacer el alcahuete gratis me parece que a esta altura no a esta altura no no sé si me ocurre a esta altura no pero bueno así son las cosas y bueno en fin ahora llegaron las vacunas y ahora que nos va a suceder vamos a fabricar vacunas no que vamos a fabricar como puede ser nosotros como que no tenemos científicos son los mismos que escriben que nuestros científicos están por el mundo y están en primera en primer plano y ahora resulta que no tenemos científicos claro que tenemos científicos acá pero hay que recordarlo que una parte de la sociedad los mandó a lavar los platos ¿se acuerdan? y siempre viene del lado de Córdoba ¿qué me parece a mí? y eso no es nada eso no es nada alguien que vino de Bariloche hace poco dijo que los maestros son todos unos fracasados si estuvieron revoloteando por otras carreras y como esta es la más fácil se pusieron acá estos fracasados che y ni pidieron disculpas no entonces yo dije uh tenemos los grandes pensadores y los grandes perdidos no personajes sino los los grandes iluminados en el interior para que digan estas cosas ¿por qué no bajamos los decibeles? dejemos de hablar pavada no pongamos serio tenemos muchos problemas y ellos también tienen problemas porque lo único que tienen que hacer cuando pierdan un poquito de poder aquel que lo tiene te quiero ver te quiero ver si tenés uña de guitarrero ¿por qué no pensamos en que esto va a terminar algún día y tenemos que ser distintos menos odiadores menos malas personas y recordemos una sola cosa todos por igual somos los hijos de Dios de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gurdelas de caña y loca de ferir! El Odeón se manda a la Real Academia Rebotando tangos el Royal Pigal Y se juega el resto la doliente anemia Es penal tarampia para su arrabal Esmeralda al norte, pala o derretido Montparma se viene al caer la oración Es la francesita que con un suspiro Nos vendan el trupe de su corazón Es glosa en un poema carlos de la púa Y pascual concurso y fue tu amigo fiel En tu esquina criolla cualquier cacatúa Sueña con la pinca de carlos cartel Y ahora sí Vamos a conversar con alguien que sabe mucho de minería Y ella escribió un libro alguna vez que dice Minería argentina la encrucijada Entonces nosotros nos permitimos Y ahora la saludamos Buen día Elsa Bruzones Podemos conversar un poquito con usted Que sabemos que usted sabe mucho sobre este tema Muchas gracias Buenos días, es un placer Gracias por preocuparse por el tema Que sigue candente Si, sigue candente Y me parece que Tenemos unos cuantos distraídos Exactamente Exactamente porque Lo que es todo mega minería Y minería a cielo abierto Pese a la pandemia Sigue todo viento en popa Seguimos exactamente con lo mismo Continúan las explotaciones Las exploraciones Ahora La nueva novedad Es que en un acuerdo Con el Ministerio de la Producción Han decidido brindarle A estas empresas transnacionales Todas las compañías mineras que están Que son transnacionales En que algunas de ellas Están asociadas a capital argentino Que en realidad son subsidiarias argentinas De las mismas Toda la infraestructura necesaria Hicieron un reclamo Y les han dicho que sí Entonces Ahora desde El Estado Nacional Es decir, nosotros Sí, sí Todos los habitantes de este país Les vamos a A mejorar las rutas Los caminos Les vamos a hacer Provisión de energía eléctrica Vamos a atender Nuevas redes Les vamos a hacer Provisión De agua En zonas donde El agua dulce Justamente Que es la que ha permitido El desarrollo de la vida En esas provincias Estén Es cada vez Más escasa Le vamos a brindar Absolutamente Todo lo que ellas Necesitan Para que Los minerales En bruto Sigan emigrando O hacia los puertos de Chile O a través del Ferrocarril Belgrano Norte Las cargas ¿No? El ferrocarril de cargas Sí, sí A los puertos del río Paraná Donde Oh casualidad Estas empresas Tienen sus propios puertos Y donde no hay ningún control estatal Sobre lo que exportan Y las medidas Este Que toman Entonces Esta es la situación En la cual nos encontramos Mientras tanto Los integrantes De las asambleas Por la defensa Del agua Y la vida ¿No? Se encuentran Este Amenazados A lo largo y ancho Del país En todas las provincias Este Que tienen Minería Son perseguidos Son reprimidos Causas Eh Judiciales Eh Por Por todas partes Mientras este Por supuesto La lucha Se intensifica Contra este tipo De De explotación De los minerales Que nosotros tenemos Y en medida también Contra Del fracking Que ha provocado Desastres En Euquén Sí Es un desastre Lo que ha provocado Y lo que sigue este Provocando Por los métodos Que se utilizan Para caer el petróleo No convencional Y mientras tanto Nos siguen vendiendo Los espejitos De colores Del gran desarrollo Minero De la riqueza Que nos van a dar Del bienestar social Y económico Que vamos a tener De lo maravilloso Que es todo esto Y el fracking Mientras tenemos Los índices Cada vez más elevados De pobreza Donde tenemos Cada vez más Este Niños En la indigencia Donde en este país Que produce alimentos Hay hambre Mientras La salud pública La educación Se desploman Mientras se desploman Todos los derechos humanos En su integralidad No siguen vendiendo Las maravillas De la gran minería De la minería Cielo abierto La maravilla De que las empresas Transnacionales Son maravillosas Mire El general Valdrich Decía Con respecto A las Corporaciones Transnacionales Maldito el momento En que llegaron Bendito el momento En que se van Yo comparto Esa idea Del general Valdrich Y lo dijo Hace años En la década del 40 O sea Ah bueno Estamos casi En 80 años No es desde ahora Donde nos dicen Que El estado nacional No está en capacidad De hacer desarrollos De ningún tipo Porque no tenemos Los recursos Ni técnicos Ni humanos Lo cual es una absoluta falacia Porque tenemos Varios premios nobles Tenemos Cinco nada más Tenemos ingenieros Tenemos absolutamente De todos Y como decía El general Mosconi Se dice que el estado No sirve Para dirigir No sirve Para controlar Lo cual es Es una falacia Son los malos funcionarios Los que no sirven Para dirigir Y para controlar Bueno Eh Eso Son los malos dirigentes Eso viene de arraigo Bueno Eso viene de arraigo Así que Estamos Igual que antes Eh Digamos En esta En esta lucha Que sobre todo Comenzó a partir De la década De los 90 Que es donde acá Se instala La gran minería Y la minería Cielo abierto Con una serie de prebendas Para las empresas Que no han sido Modificadas Donde hubo Un intento De modificación Muy leve Durante el gobierno Quimerista Pero en definitiva Este Todo quedó en la nada Y bueno Y seguimos con este problema ¿No? Todas las riquezas mineras Del país En manos de corporaciones Transnacionales De todos tipos Incluidas por supuesto Este Las británicas Olvidándonos De que Gran Bretaña Nos tiene ocupadas Las Islas Malvinas Y olvidándonos De que cada vez Que Naciones Unidas Recrea La resolución 2065 Para que se Sienten a negociar Con nosotros Nos vota en contra Al igual que Estados Unidos Muchas de las empresas Que están También están Norteamericanas Y sin olvidar por supuesto Al Estado de Israel Que son los tres países Que nos votan En contra nosotros En el caso de Israel Lo entendemos Porque si vota a favor De Argentina Tiene que desocupar Palestina Tiene que devolverle Los Altos del Golán A Siria Y tiene que devolver Las granjas de Yeba Que las tiene ocupadas En el Líbano Es un problema Este tipo Pero Es toda una política O geopolítica Podríamos llamarle Que Que es en manera De De dominar A través A través Del comercio Porque fíjense Lo único Que no se olvida De llevarse Los materiales Y la ganancia Se llevan todo Y después nos venden A nosotros Digamos Ya industrializado El producto En lugar de tener De tener La fábrica De industrialización Acá Y a mí Lo que me molesta Muchísimo ¿Sabe qué es? Yo no soy peronista Pero me molesta Profundamente Que nombren a Perón Y evitan Y que digan Que son nacionales Y populares Y que lo nombren a ellos Cuando hacen exactamente Todo lo contrario De lo que se hizo Desde 1945 A 1955 O incluso Lo que se hizo Desde el 74 Al 76 Porque si uno estudia Los planes quinquenales De Perón Y el plan trienal De 1974 A 1976 No tiene nada que ver Con lo que nosotros Estamos viviendo Ahora A partir del 24 De diciembre Del 76 Hasta la fecha Y si Bueno Es cuestión De leer un poquito En la historia Nada más Exactamente Exactamente Y cuando uno mira Va a las actas De votaciones En el Congreso De la Nación Tanto en diputados Como en senadores En la década Del 90 Que se pueden Porque uno entra A las páginas Del Congreso Y se fija Y donde se fija Todas las privatizaciones Toda la venta Del patrimonio nacional Y todo lo demás Y vamos también A quienes participaron En la reforma De la constitución Del 94 Que fue De 1994 Que fue a pedido De las Este De las corporaciones Transnacionales Donde se sigue estableciendo Que todas las banderas Extranjeras Pueden navegar libremente Por los ríos argentinos Por ejemplo Y el otro Que los tratados Que se hacen Con esos países Están por encima De la ley De las Constitucionales Nuestras O sea por encima De la constitución Resulta que muchos De esos integrantes Y muchas de esos integrantes Son los mismos Que siguen pululando Ahora Ocupando puestos En todos lados Lo han venido haciendo Permanentemente Ninguno de ellos Se fue Con el Con la rebelión De 19 y 20 de diciembre Del 2001 Volvieron todos Reciclados Y ahora ellos Se autotitulan Nacionales Y populares Por favor Por favor Es decir No, no nos dejemos Engañar más Hablamos Hablamos los ojos Vayamos Si alguien Tiene duda Vaya Revisar Las actas De las votaciones De diputados Y senadores Cuando se privatizaron Todas las empresas Del estado Cuando se mal vendieron Se regalaron Vayan Y vean Quienes Sostuvieron La reforma Del 94 Hubo un grupo Que se retiró Porque se dio cuenta Lo que eso apuntaba Encabezado por Monseñor Gessayne Y también Pino Solanas Que estaba como convencional Si señor Entonces Fíjense Que es lo que votaron Fíjense Quienes son Y los vamos a encontrar Ahora Llenándose la boca De que son Gobiernos nacionales Y populares Por favor Por favor Basta de mentir tanto Basta de usar Le digo a los peronistas No permitan Que se usen Los nombres de Perón Y evita en vano No vayan Mire yo me recuerdo La década del 90 Nosotros Acompañamos Todos Estuvimos en las calles El Semida Estuvo en las calles Acompañando Todas las marchas Todas las movilizaciones En contra de las privatizaciones ¿Sabe lo que Nos gritaban a nosotros? Ay Estos imbéciles Estos ignorantes Se quedaron En el 45 No saben Que el muro de Berlín Se cayó Eso nos gritaban En la calle A los que defendíamos A la patria Y al pueblo En la década del 90 Y que lo veníamos Defendiendo desde antes Yo no me olvido Y bueno Eso Fíjense No hace falta Ir muy lejos Este Se hizo Una ley En el Congreso Votada Prácticamente Solamente Por unanimidad Sobre La ley De 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 la compra De vacunas Y Ninguno fue ahora Y Están todos Que Aprobaron Y bueno Ahora 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 No más Sí Sí Bueno Son las cosas que pasan Entonces Nos dicen a los que nos oponemos A la mega minería Y la minería cielo abierto Que somos antimineros No, no señor No somos antimineros Nos oponemos a ese tipo de explotación minera Claro Eso porque no somos inconscientes No somos tontos Sabemos que para fabricar acero Todavía se necesita carbón e hierro Claro Sabemos que se necesitan minerales Todavía para un desarrollo industrial Y lo demás Porque todavía no hemos encontrado sustitutos Lo que nosotros proponemos Es de otra manera Es decir La explotación De otra manera En una pequeña escala Que sirva para cubrir las necesidades De nuestra población Que sea de manera subterránea Con métodos que sean sustentables Lo menos invasivos Y contaminantes posibles Y si contaminamos Estar dispuestos a reparar el ambiente O sea Decimos Utilicemos las técnicas antiguas Las de nuestros pueblos Las tradicionales Unidos a lo que nos puede dar La ciencia y la tecnología Tener las plantas de procesamiento En el mismo lugar O sea que Exacto Para evitar que El éxodo de la población El éxodo de nuestro pueblo Desde las distintas provincias Del país Hacia alrededor de las grandes ciudades Donde lamentablemente Cuando lo hacen Tenemos la proliferación De las villas miserias Habidas y por haber A lo largo y ancho Donde están las grandes ciudades Entonces proponemos Donde intervenga Digamos Intervenga nuestro pueblo Consultar con ellos Tomar todas las medidas necesarias Que sean cooperativas Autogestión Congestión El estado presente Es decir Una forma distinta Una manera distinta A lo que se está haciendo Porque Tenemos que preservar todo Hay que preservar Las riquezas Para las nuevas generaciones Pero también Hay que tener cuidado Con el ambiente Porque si el ambiente Está enfermo Por más que se tenga Todos los bienes materiales No le sirve Y terminar enfermando también Claro Pero fíjese usted Este Bolivia Bolivia Invertió la carga En el aspecto De decir Antes era El 20% De utilidad Se quedaba en el país Y el 80% se iba Cuando invirtió La carga ¿Qué le hicieron? Una revolución Y bueno ¿Qué es lo que le están haciendo Le están haciendo A Venezuela? Desde el acceso Del presidente Chávez A gobierno Desde la revolución bolivariana Todo este bloqueo Toda esta desestabilización Desde adentro Que por suerte Ahora ha parado Porque bueno Lograron controlar Y la oposición Está totalmente dividida Y hay una parte Que decidió por fin Aceptar la vida democrática Y los bloqueos de afuera Los intentos de invasión El secuestro de activos El secuestro de oro El secuestro de los bienes Para intentar ahogar A la revolución bolivariana Porque claro ¿Cómo se atreve A decir que es soberana Que es libre Que es independiente Que es autónomo Y que va a manejar Sus bienes comunes Como a ellos le parezca Para el desarrollo económico Y social de su pueblo Palabra prohibida Para las corporaciones Transnacionales Para Estados Unidos Los organismos Financieros Y económicos Internacionales Entonces Es lo que usted decía Cuando se toman medidas De esta naturaleza Vienen los golpes de Estado ¿Usted se acuerda Por qué cayó El presidente Ilia? No es porque fuera Una tortuga No, por los laboratorios Por los laboratorios El tema de la idea de la botana Y el tema del petróleo Porque había anulado Los contratos Claro Con las corporaciones Transnacionales Claro Entonces Bueno Pero San Martín dijo Que para los hombres de coraje Se han hecho las empresas Yo digo para las personas de coraje Bueno Ya que invocamos tanto a San Martín Invocamos tanto a Belgrano Invocamos tanto a Moreno Tomemos el plan de operaciones De la revolución de Mayo Trasladémoslo al siglo XXI Y hagámoslo realidad Pero hay que tener coraje Y hay que tener condiciones firmes Yo creo que Más que coraje Yo creo que Nos creemos otra cosa De lo que somos Especialmente algunos Que se titulan intelectuales Y que realmente A ver Mejor no calificarlo Porque es una vergüenza Mire, yo le digo algo Si hay una cosa que yo detesto Es el término intelectual Claro Lo detesto profundamente ¿Sabe por qué? Porque viven en torres de marfil O en castillos de cristal Con los pies lejos de la realidad Y aparte tiene la costumbre De hablar y escribir de una manera Para que uno nunca entienda Nunca entienda Lo que hablan Lo que dicen O lo que escriben Entonces es un término Que a mí No me va Yo cuando leo la palabra intelectual Se me muera La palabra intelectual Se me muera Ya le he dicho Impresionante la cantidad de proyectos que hay, la cantidad de empresas que han venido, alguna con la promesa de hacer la fábrica para la elaboración de la batería de litio en el lugar, se está intentando formar una mesa de litio entre Catamarca, Jujuy y Salta, están intentando, hay proyectos de ley para declararlo como un recurso estratégico a nivel nacional, lo que pasa es que usted sabe muy bien que por la reforma del 94, la reforma determinó que las provincias son las dueñas de los recursos naturales, las dueñas originarias, lo que pasa es que como no aclaró que en realidad no son las provincias, sino los pueblos, al no poner en la constitución los pueblos y pusieron la provincia, resulta que los señores gobernadores, los poderes judiciales y los poderes legislativos de la provincia, se piensan que los dueños son ellos, entonces actúan como verdaderos señores feudales, con lo cual al no especificar que son los pueblos, los gobiernos creen que son ellos, entonces hacen y deshacen sin tener en cuenta la decisión de los pueblos de nuestras provincias, es decir, del pueblo argentino, hacen y deshacen con las corporaciones transnacionales, porque no se aclaró, claro, no se aclaró a propósito, o sea, no seamos ingenuos. Entonces estamos en una especie de feudalismo similar al que tenían los europeos al final de la Edad Media y antes de la constitución de los estados nacionales, donde en Europa el estado nacional lo constituyeron los reinos, los reyes, después de haber pasado por encima de los señores feudales, fundaron el estado nación. Bueno, nosotros que éramos un país hermosísimo, una nación completa, resulta que hemos retrocedido para transformarnos en pequeños feudos, pequeños feudos, donde todo lo que se trate en el Congreso Nacional, cuando llega a las provincias, resulta que poderes judiciales, legislativos y gobernadores, ah, no, porque esta ley no me gusta, acá no se aplica, pum, esto no me gusta tampoco, si la Suprema Corte de Justicia da alguna cosa también que a ellos no les gusta, ah, no, 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 invadió nuestra jurisdicción, no puede ser, es invasivo, dejamos todo sin efecto. Si esto no es anarquía, si esto no pone a un país al borde de una desintegración territorial, donde por ahí subes, ¿no?, como el Mendoza, el Mendoexit, el gobernador Suárez, que me digan a mí qué es. Bueno, pero escúcheme, lleve a estos días. Ahora, ¿cómo no, un señor diputado dijo, cómo no se invitó a Pfizer para que opine sobre, antes de formular la ley? Bueno, fíjese usted hasta qué punto estamos colonizados, y hasta qué punto ha llegado la sumisión y la obediencia al Departamento de Estado norteamericano, como también es la obediencia, ¿verdad?, a Israel y a Inglaterra, a la Gran Bretaña. Estamos de rodillas entre los tres, y acá se cumplen las órdenes que vienen desde esas embajadas. De esto no hay ninguna duda, ya todos lo sabemos. Imagínense cómo estamos, es decir, cipayos y vendepatrias, hubo siempre, desde el comienzo, digamos, de nuestra historia. Y ahora están cada vez más desembozados, porque como también hay impunidad, porque como no hay justicia, como, o sea, no se investiga nada, no se los castiga como corresponde, se les permite absolutamente todo, entonces no tienen empacho en salir con estas declaraciones. Estos son enemigos de la patria y del pueblo. Acá no son adversarios. Si alguien piensa que juntos por el cambio, o cambiemos, o como se llame, y la fuerza que los integran, y quienes sostienen a esta fuerza son adversarios, están equivocados, son enemigos, enemigos de la patria y del pueblo. Pueblo, adversario es otra cosa. Adversario es alguien con el que puedo disentir en muchas cosas, pero que va a defender la patria y el pueblo, que puede tener una idea política distinta a la mía, pero que defiende. Pero el que está en contra de la patria y el pueblo, eso es un enemigo. Es un enemigo. Y hay que tener muy claro quiénes son los enemigos de adentro y quiénes son los enemigos de afuera, porque si usted no tiene claro quiénes son los enemigos de adentro y quiénes son los enemigos de afuera, jamás va a poder tener un proyecto real de liberación nacional, que es lo que la patria necesita. No, bueno, pero fíjese que siempre se prevalece el tema de que tenemos la sociedad no dividida, es una lucha de clase. Y por supuesto que es una lucha de clase, claro que es una lucha de clase, pero esto existe desde los comienzos de la humanidad. Pero lógico, pero fíjese ustedes, cuando usted le dice que para lo que piensan los grandes economistas, les sobra la mitad del universo, o sea, si somos 7.000 millones de habitantes, para lo que hacen ellos, su fórmula es para 3.500, quiere decir que hay que eliminar la otra parte. Exactamente, porque la lucha de clase se termina con la igualdad. Y la igualdad no es igualdad de oportunidades, como nos quieren decir, es igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, que es lo que decían los revolucionarios franceses, aunque después la revolución francesa fue traicionada. Pero igualdad en el sentido amplio de la palabra. Cuando hay igualdad, se termina la lucha de clase, se acabó, eso se termina, pero eso, digamos, ha sido así, o sea, la historia lo demuestra y seguirá siendo así, ¿verdad? Pero es eso, es decir, yo ya estoy cansada de tanto economista mirando hacia el... estudiando a Europa, estudiando lo que dice Estados Unidos, todo lo demás, con esa mirada hacia afuera, sin tener en cuenta la mirada hacia adentro. Creo que todos deberían mirar hacia adentro de nuestra patria y de nuestra patria grande, porque tenemos filósofos, tenemos historiadores, tenemos economistas, tenemos pensadores, pensadoras, tenemos maravillas, maravillas, dentro de nuestra propia patria grande, o nuestra, como decía este humano y lugar, o nuestra América, como decía Martí, tenemos nosotros una historia riquísima, tenemos una experiencia maravillosa, tenemos seres humanos, que son maravillosos. Acá, mire, acá lo que no hay que olvidarse, nunca, que nosotros mandamos a nuestros científicos a lavar los platos. Exactamente. También, no hace mucho, par de días, meses, alguien dijo que los maestros, nuestros docentes, eran fracasados. ¿Por qué? Porque después de pasar por varias carreras y el fracaso, entonces se hicieron, fueron a ser maestros porque era lo más fácil. Esto se dijo. Y es absolutamente fácil. Y no nos olvidemos que alguien, bien, pero bien patriota, que se llamó Fava Loro, ¿qué le hicimos? Exactamente. ¿Qué le hicimos? Exactamente. Exactamente. ¿Y quiénes son los responsables? Rodríguez Larreta. ¿Qué le hicimos? Mario Peña Vidal, que estaban en ese momento. Otra rufla más, igual a ellos, que estaban en ese momento en el gobierno. ¿Qué le hicimos? ¿Qué le hicimos? De la famosa alianza. Por eso le digo, este... Es un drama. Es un drama. Es un drama. Pero tenemos que seguir luchando. Hay que seguir peleando con la mente, con los ojos y los oídos bien abiertos, como yo digo, porque vale la pena la lucha. Porque ya muchos argentinos, muchas argentinas, han dejado la vida en aras de la libertad, la independencia, la justicia, la igualdad, la fraternidad, la justicia social, la justicia económica, la justicia en todos los sentidos. Muchísimos y muchísimas argentinas lo dieron todo, ¿eh? Hasta la vida genera de esos ideales. Entonces, es la misión nuestra tratar de hacerlos realidad. Y si no podemos, porque la vida no nos alcanza para eso, entonces inculcarlos en las nuevas generaciones para que ellas puedan tomar los ideales y llevarlos a la victoria definitiva. Simplemente yo les digo a todos los jóvenes, los míos también, tienen abuelos, tienen padres, pregúntenle. Después hagan lo que quieran ustedes, pero pregúntenle porque este país es riquísimo en historia. Exactamente. Simplemente lo que hay que hacer es ir a buscarla, porque está todo escrito. Está todo escrito, así es, todo está escrito. Y retomar las ideas, retomarlas y llevarlas a las prácticas, a esas banderas. Y bien lo dijo usted, vamos a ver al economista Belgrano. Exactamente. Vamos a ver al economista Manuel Belgrano. Y ahí vamos a encontrar a todos. Y vamos al plan de operaciones de la Revolución de Mayo y nos vamos a encontrar con todo un programa político, social y económico. Y estamos hablando del año 1810, donde justamente Belgrano, junto con Moreno, son los autores. Exactamente. Entonces, vayamos a la fuente, estudiemos, veamos, y veamos cómo pensaban. Exactamente. Cómo sentían. Bueno, le agradezco infinitamente esta charlita. No, gracias a usted. Y hasta la próxima, le digo, ¿eh? Cómo no, cuando guste. Usted me encuentra siempre, yo estoy aquí. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Buenos días. Buen día. Elena Brusone. Buen día. Buen día. Un perro desde lejos contestó, y el despertar de la rama al nuevo día saludó. Lejos pasaba un coche, cual sentinera que la guardia terminó, la luz temblona de un farol, como un amén, o se apagó. Rompió el silencio el bordonear de una jarra, y por sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz, que era pena de jarra, cantó de este modo, sufrió el dolor. Yo te bendigo, pese al daño que me has hecho, aunque otros corazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho, que un día se nace de luz y de amor. Rompió el silencio el bordonear de una jarra, y con sus cuerdas el dolor pasó llorando. Y una voz, que era pena de jarra, cantó de este modo, sufrió el dolor. Señor, yo te bendigo, pese al daño que me has hecho, aunque otros corazos te acaricien y te abracen, pues el rencor no ha cabido en el pecho, que un día se nace de luz y de amor. Bien, nos vamos al encuentro del señor Mauro La Bombarda, porque vamos a tener una charla muy linda, y vamos a tocar un tema geopolítico. Buen día, Mauro. Hola, buenos días, Luis. Qué gusto verlo de nuevo. Bien, bien, bien. El gusto es mío. Hacía ya un par de meses que no nos hablábamos. Sí, señor. Bueno, a mí se me ocurrió decir y pedirle, si no es que estamos dentro o en la puerta de la hora de los pueblos. Bueno, muy interesante, ¿no? Sobre todo a partir de los últimos acontecimientos que hemos visto en nuestra región, ¿no? Colombia, Perú, Chile. ¿Usted me oye, Luis? Sí, 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 perfecto. Mire, ya que usted menciona la hora de los pueblos, por supuesto al general Perón, yo creo que uno de los aportes más importantes que ha hecho para el análisis de la política internacional está justamente en esa obra, en la hora de los pueblos, ¿no? Cuando él sostiene que no se puede analizar la política local aislada de los acontecimientos internacionales, que son los que condicionan todas las decisiones. Claro. O que sean exitosas las decisiones que se adopten en el plano local. Y creo que más que nunca eso se está viendo. Nosotros asistimos a diario a análisis y consideraciones políticas sobre las situaciones internas de cada uno de estos países que están atravesando ahora conflictos internos. Entonces uno analiza qué pasó en Chile, por qué de repente tuvieron un año y medio de conflictos en la calle, ahora van a la reforma de la Constitución, qué pasó en Bolivia para que caiga el gobierno en su momento de Evo Morales, lo que sucede en Perú, lo que sucede en Colombia. Y el análisis de centralidad debería ser internacional, debería ser geopolítico. Y eso es lo que justamente dice Perón en la hora de los pueblos. También es sumamente, sumamente importante lo que él ya anuncia. Pensemos que está escrito en la década del 60, cuando él anuncia que el principal problema de Latinoamérica es que estamos parados sobre las mayores reservas de alimentos y de materia prima del mundo. Y que eso, lejos de ser solamente un beneficio, es también un problema porque van a venir por ello. Perón hablaba del neocolonialismo, ¿no? Que se lo atribuía, por supuesto, en ese momento a los norteamericanos. Pero ahora no estamos frente a un neocolonialismo chino. ¿Cuáles son los intereses de China en la región? Y justamente cuáles son los intereses de China en algunos de los países que hemos mencionado, en los que habría que analizar si quizás pasa por ahí también estos nuevos conflictos a los que estamos asistiendo, ¿no? Bueno, que eso se radica en los conflictos también que tiene China con Estados Unidos. Porque Estados Unidos a Latinoamérica nunca la entendió. Porque es la cultura que tienen los pueblos latinoamericanos, ellos no la entienden. Bueno, Luis, pero yo le agregaría algo más. Que no solo no lo entienden los norteamericanos, uno podría decir, bueno, tampoco tienen por qué ponerse a estudiar nuestra identidad. El problema es que no lo entendemos nosotros, ¿no? A la luz de lo que dijo el presidente estos días, y más allá de las burlas que se han hecho. Fíjese que es el segundo presidente argentino que dice lo mismo. Lo dijo Macri y ahora lo dice Alberto. Dicen lo mismo. ¿Sabe lo que pasa? Más allá de las ideologías, los dos dicen los argentinos. Mauro, es una cultura nuestra. Nosotros nos avergüenza ser argentinos. Claro, bueno, es no comprender la identidad cultural argentina que forma parte de la americana, ¿no? Es la cultura criolla. Fíjese que el mestizaje es un fenómeno histórico único en la historia de la humanidad. Nunca se ha dado una situación así. Que una potencia conquistadora se mezcle con la gente y dé lugar a una nueva cultura. Fíjese que los mismos españoles que llegaban acá a América, desde el momento que llegaban a América, dejaban de ser españoles prácticamente. Se enfrentaban a los españoles, a las coronas sobre todo. Y con muchísimo más fuerza este enfrentamiento a partir del advenimiento de los borbones, ¿no? En España, donde ahí empezaron ya a tratar a estas tierras como colonias. Antes éramos parte de España, pero con los borbones no hubo dudas. Se implementó un régimen burocrático que atribuía a América un régimen colonialista. Entonces, no entender el proceso de mestizaje que duró casi 300 años hasta el momento de las independencias de los países americanos. Y que es el que da fuente y origen de nuestra identidad cultural. Yo entiendo que, por supuesto, que hay argentinos que descienden de los barcos, que no tienen una gota de sangre criosa. Pero la gran mayoría de nuestro país tiene sangre criosa. Y no estoy hablando solamente de los pueblos originarios o de los negros. Estamos hablando del mestizaje. Es una nueva cultura. Es decir, nosotros tampoco somos pueblos originarios. A veces también uno escucha desde otros lados ideológicos, posturas ideológicas. Dicen, bueno, nosotros venimos de los pueblos originarios. Nosotros no somos pueblos originarios. Tampoco somos europeos. Nosotros somos americanos, criollos. Esa es la mezcla fenomenal que se ha dado. Es una circunstancia única en la historia del mundo. Los otros países que han hecho conquistas y han invadido otros territorios siempre se han mantenido alejados. La prueba es América del Norte, la colonización británica. ¿No? Como se estuvieron completamente alejados de los indígenas. Eso no se dio en América. Desde que llegaron, Hernán Cortés llegó y ya empezó a tener hijos acá. Hay que entender también el proceso del que venía España. España nunca tuvo una cultura racista. La mezcla y el mestizaje ellos lo entendían como algo común. Entonces, esto es más allá de si podemos discutir si la leyenda negra o no de los españoles. Esto es una realidad. El mestizaje es una realidad. No importa si es bueno o malo. Eso no importa. No se puede evadir. No se puede negar. Salgamos a la calle y vamos a ver el color de la piel de la gente. ¿De dónde salió ese color? Que son europeos. Tampoco son indígenas. Hablan español. Tienen una cultura cristiana. No son indígenas. No son indígenas. No hablan cada uno. Si no, a Argentina la tenemos que dividir en 40 tribus distintas y pensar que cada uno tiene su idioma, su costumbre, sus respectuales. No, no es así. Entonces, si nosotros no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos después encarar alguna acción política hacia el exterior sin saber qué somos nosotros? Es muy triste y muy grave lo que ha pasado esta semana. Insisto, son dos presidentes argentinos seguidos que dicen que nosotros venimos de los barcos. Es decir, nos está dirigiendo gente que no comprende nada. No comprende nada. No es un error que cometió. Porque un error uno se puede burlar y decir, bueno, qué tonto. Esto es un déficit en su educación. No entienden lo que somos. Luis, usted se toma un avión. Viaja 10.000 kilómetros hacia el norte. Baja en México. Y usted está en su casa. Tiene la misma cultura que nosotros. Somos los mismos. Y esa cultura mestiza, esa identidad cultural que nos une, como le digo, es único, es lo único que es el sustento, es el sustrato de una eventual unidad latinoamericana. No se podría hablar de unidad latinoamericana sin identidad cultural. Miren los europeos, los problemas que tienen. Por no tener siquiera un mismo idioma, ¿no? Ah, bueno. El idioma es fundamental. Bueno. Ellos lo quisieran hacer a través de inventar una moneda, que es el euro. Pero tampoco. Así le fue. Se le fue. Se le fue. Pero volviendo acá a nuestra América, yo siempre pienso, y lo vuelvo a repetir, son pueblos que su cultura les dice que no le puede nadie imponer nada. Es como el chico chiquitito que la primera palabra que tiene cuando alguien le dice algo mayor y por qué le dice al chiquito. Y toda América, vamos a llamarle de Estados Unidos hacia abajo, es querer tomarla con esa prepotencia, con esa manera de ser superior, por no entender, y se lo pongo entre comillas otra vez, para no decirle, muchachos, vos creés que son todos una manga de ignorantes y tu raza es la superior, no. Es como decís, la raza de ellos cuál es. Ellos también tienen una cosa. Y todavía tienen cosas que... Dos cosas, referido a esto que usted menciona, Luis, y que coincido. Fíjate bien tu conexión, cómo anda. Ya, absurdo. ¿Me escuchás vos? ¿Me escuchás o...? Sí, me dice que es inestable. Sí. Yo lo escucho bien. Ah, bueno. ¿Me escuchás? Ah, sí, sí. Ahora sí. Ahora está mejor. Seguimos. Perfecto. Le decía que lo que usted acaba de decir merece dos consideraciones. Primero que ya... El hablar de razas, estas razas que se han creído superiores, bueno, ya vimos que... ¿A dónde han llevado? Y que no tienen ningún sustento, después, científico, ¿no? No existe hablar de razas. Pero, segundo, la rebeldía que usted menciona es propia también desde el origen de nuestra identidad cultural. Como yo le decía antes, los conquistadores apenas llegaban aquí rompían todo lazo cultural con España. Acá nunca se pudo siquiera implementar o algo parecido a una monarquía. Sentimos un desprecio por la nobleza, por esos estatus que tienen los europeos, ¿no? Tenemos una identidad cultural distinta a la europea. No somos europeos. No tenemos nada que ver con los europeos. Los españoles veneran a un rey que creen que es enviado por Dios o elegido por Dios. Para nosotros eso es un absurdo. Cualquier criollo en Guatemala, en México, en Perú, escucha eso y se ríe. Un hombre elegido por Dios para gobernar y que hay que mantenerlo a él y a su familia. Un delirio. No tenemos nada que ver con los europeos. ¿No? En absoluto. Por eso esa rebeldía es originaria en los pueblos de América. Por eso la democracia lleva tantos años con dictaduras, por supuesto, hechas por la fuerza y donde los pueblos pueden tomar alguna decisión inmediatamente eligen la democracia. Está en el origen de Claro. Se cortó otra vez. Yo lo estoy escuchando. Sí. Mirá, te van a llamar ahora al celular a ver un poco si lo podemos hacer un poco mejor. Perfecto. Te corto entonces y espero el llamado. Dale. Bien. Mientras estamos este comunicándonos nuevamente con Mauro La Bombarda este queremos decirle que es para estudiar este tema de Latinoamérica y no para hacer un folletín de manifiestos de manifiestos publicitarios porque acá se está dando de que lo que más se publicita lo que más se dice y se machaca mucha gente lo cree que es así y no es tan así. Nosotros los diversos pueblos tienen ricas culturas nuestros pueblos nosotros mismos. Bueno, ¿ahora me escuchás? Sí, ahora sí. Ahora estamos mejor. Sí. No, bueno, estaba diciendo yo que nosotros tenemos en todo la franja latinoamericana culturas muy ricas muy valiosas muy lindas todas como para tomar en cuenta y tener en cuenta lo que sucede que nos han inculcado diversos folletines como vos decís ese colonialismo que nos hacen creer porque lo escuchamos cinco, diez, quince, treinta veces la misma cosa y eso ya es lo correcto y no es tan así. No es tan así. Claro. Y bueno, se hace muy difícil romper esas cosas. Fijate el hecho de que todo lo escrito es como que está mermando. Entonces todo lo que vemos en noticiero es imagen y audio. Y resulta que esa misma imagen y audio que nosotros vemos esa misma gente, esas mismas personas en un momento determinado te dicen no, yo no dije eso. Ni te dan la chance de decir usted mal interpretó. Directamente te dicen yo no dije nada de eso. Y uno lo vio y lo escuchó. Claro. Entonces contra eso se hace difícil. chile. Claro. Y que sé que hay como este concepto ya instalado desde la ideología. Mire un dato por ejemplo ya que estamos hablando de nuestra región de América Latina y de nuestro continente. Estados Unidos tiene en este momento más de 60 millones de hispanoparlantes. Sí. Es la segunda nación hispanoparlante más grande del mundo. Primero México segundo Estados Unidos. Tiene más hispanoparlantes que España. Tiene más hispanoparlantes que Colombia que nosotros. ¿No? Entonces si uno habla de la unidad latinoamericana ¿se puede dejar afuera a 60 millones de hispanoparlantes? ¿Qué pasa? No son hispanoparlantes. No son latinos. Ah sí. ¿Y cuántos países son 60 millones? Por eso ninguno vamos a decir salvo México salvo México ninguno tiene 60 millones de habitantes. Estados Unidos sí. Es el segundo país hispanoparlante del mundo. Entonces ¿se puede pensar la unidad latinoamericana dejando afuera a Estados Unidos con 60 millones de hispanoparlantes? Mire usted mencionó la obra de los pueblos que Perón hace un alegato fuerte contra el imperialismo norteamericano. Insisto en la década del 70 y está también un poco pensar que Estados Unidos estaba en decadencia y que estaba cayendo. Después se demostró que no fue así ganó la guerra fría y inculcó su nuevo orden. Claro. Pero más allá de eso más pero ya menciona ahí y no lo mencionó siendo presidente que unidad continental había que hacerla del Ártico al Antártico. Ah, claro. siempre con Estados Unidos nunca dejándolo afuera. Ahora bien unía una condición y que es lógica no nos pueden venir a vasallar o a querer dominar como un imperio o una de sus colonias. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Estados Unidos forma parte de nuestro continente y tiene una identidad cultural en alguna parte similar también a la nuestra. El cowboy norteamericano es muy parecido al llanero del norte de Sudamérica y al gaucho argentino, ¿no? Ese hombre solitario rebelde que está compenetrado con la inmensidad de su paisaje y ninguno de ellos ni el cowboy ni el llanero ni el gaucho tiene algo que ver con un caballero español ¿no? O un caballero no tenemos nada que ver entonces si uno toma lo que sostenía Perón era que se puede pensar en un continente unido en la defensa de un continente y Perón llega a decir inclusive que hasta se podría aceptar la doctrina Monroe en América para los americanos obviamente parte Perón parte de la realidad la verdad que Estados Unidos es el más poderoso de todo es más poderoso que todo el resto de la latina junta entonces si uno hace una alianza con ellos no va a ser paridad pero ahí ahí dijiste la palabra exacta alianza que es lo que nos supo hacer Estados Unidos exacto exacto por eso y volvemos a otras tus palabras al principio porque China quiere poner pie en todos estos lugares porque ya entró en muchos países obvio y es por ese por ese motivo y no se quieren dar cuenta ¿por qué? porque es una cultura que prefieren pelear en vez de asociarse pero porque justamente porque Estados Unidos nunca ha respetado la identidad de nuestras de nuestras opciones son ellos que tienen que también la posición claro que entender es decir por supuesto uno tiene que reconocer que puede hacer una alianza y ser un aliado menor no pretendemos igual igual pero de ningún modo estar sometidos y que vengan a robar sus empresas a robar nuestros patrimonios riquezas y partelas eso de ningún modo pero si podemos hacer políticas conjuntas por supuesto que sí ¿por qué China tiene tan buena recepción en América Latina? porque nadie quiere nada con Estados Unidos y es lógico para que se ha dedicado en los últimos años a hacer golpes de Estado y robar plata bueno listo nadie lo quiere ahora si ellos encararan otra política nosotros también nosotros también se puede pensar en políticas comunes por ejemplo frente a China claro claro el fenómeno que se está dando Estados Unidos Brasil Brasil Guayguay somos los mayores productores de alimentos del mundo totalmente y todavía con capacidad por el terreno que tenemos para duplicarla exacto exacto el comprador de alimentos del mundo China ¿quién es el que necesita alimentos? Estados Unidos no necesita alimentos Estados Unidos es vendedor de alimentos le sobra de alimentos como Argentina Brasil en menor medida porque tiene mucha población pero también es vendedor neto de alimentos entonces mire si no podrías articular políticas en conjunto como vendedores de alimentos ahora estamos en una bonanza pero hay veces que bajan y lo mismo pasa es que lo que sucede que es una sociedad que no quiere compartir con nadie quiere vamos a decir por eso le pusieron es el sheriff no, ya pasó eso ya pasó porque las mismas familias estadounidenses no quieren más mandar a sus hijos a la guerra es un tema es un tema yo creo que es un pueblo que le gusta ir a la guerra sí, pero cada vez menos cada vez menos y vos mismo vas diciendo cosas ¿en qué tiempo tienen 70 millones de hispanos en Norteamérica? no en tanto tiempo y cada vez más ¿o por qué te crees que hizo el famoso muro o pretendidamente que ahora parece ser que no sé si lo van a desactivar o va a quedar ahí medio inconcluso? bueno pero lo de Trump también es es interesante por ver el muro sin embargo acaba de mandar a su vicepresidenta a esta Kamala Harris que se autoproclama progresista sin embargo acaba de hacer una gira por América Central y por México diciéndole no vengan que no nos vamos a dejar entrar ¿dónde queda entonces el faro de la libertad como llamaba Estados Unidos ¿no? ¿cómo puede ser? esto ya ha despertado mucha crítica dentro del partido en Estados Unidos ¿cómo puede ser que esta mujer que dice que es progresista va a los países más pobres como Guatemala porque le dijo no vengan no los vamos a estudiar no los vamos a dejar detrás si con esa postura quiere y relaciona con algo más grave sobre todo que es el demográfico dice que este año han salido los resultados de dos censos el censo en Estados Unidos y el censo en China los dos han mostrado un aumento en la edad de la población y un descenso el nacimiento claro bueno fijate vos fijate vos que China ya este decretó que puede tener un hijo más por una empresa ahora claro de la política de un hijo a tres primero por dos hace unos años y ahora a tres pero no lo resuelve fácil no que va no tiene su tiempo exacto exacto entonces el tener un ejemplo así provoca gravísimos problemas para una sociedad altamente industrializada claro de la industria claro y gente más grande que hay que mantenerla con un sistema previsional o de alguna forma hay que mantenerla la gente cada vez vive más vive más porque ha mejorado los sistemas de salud la medicina que tiene acceso a eso entonces antes una persona a los 60 años ya estaba pensando en el fin de su vida ahora uno es susceptible tranquilamente y manás también y manás también entonces el problema demográfico tiene relación con el crecimiento de un país claro que por supuesto Europa es el otro ejemplo que está destrozado ya demográficamente en el horno pero la llave que tiene Estados Unidos para corregir ese problema es justamente la inundación esos millones que tienen son los que mis hijos tienen y es gente que culturalmente se adapta a la sociedad norteamericana el hispano ingresa en la sociedad totalmente y llega a cargos altos claro claro esa es la llave para que Estados Unidos resuelva el tema demográfico eso no se resuelve poniendo un muro ni mandando a la vicepresidenta a decirle a los a los vecinos no ven ni no dejar entrar exactamente creo que ahí también hay una cuestión bastante complicada para China que no tiene esta solución China no tiene la solución de abrir la inmigración la gente no quiere ir a China la gente no está haciendo fila en la frontera china para entrar en la frontera norteamericana si entonces Estados Unidos tiene la llave para solucionar su tema democrático pero en China lo tiene complicado ¿no? Auro tenemos que dejarte pero prepárate que la seguimos ¿eh? como no siempre es un gusto hablar con usted le mando un abrazo grande igualmente igualmente y buen fin de semana muchas gracias igualmente fue Mauro la bombarda ¡Gracias! 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 ¿Y ahí se encuentran muchísimas cosas? Sí, claramente en la librería tenemos una sección muy importante de arte No solamente de arte argentino, en este caso puse algunas piezas que son de arte rioplatense Entonces, no solamente de Buenos Aires, también había algo de Torres García Bueno, y Blanes, entonces a partir de ahí rioplatense Pero bueno, te cuento una noticia linda A ver Sí que bueno, qué es lo que queremos, ¿no? Escuchar noticias lindas Hace dos meses y medio compré la gran biblioteca del periodista y escritor Ramiro de Casas Bellas ¡Epa! Estamos hablando de aproximadamente 12.000 volúmenes Y bueno, yo creo que la mitad es arte Así que habrá para ser dulce, ¿no? Como se dice Pero la verdad que te jugaste ahí porque es una de las mejores, si mal no recuerdo Sí, es una biblioteca que tiene una amplitud desconsiderada absolutamente salida de la realidad Por la cantidad de temas que tocaba este señor, ¿no? No, pero con mucha calidad, ojo, ¿eh? Increíble, increíble Increíble Por ejemplo, de arquitectura internacional Hay cosas que jamás había visto De Japón y de China Cosas que, vos decís, esto vino a la Argentina Debe ser el único ejemplar que hay, ¿no? En la Argentina Sí, sí Y después, bueno, por ejemplo, en el ámbito del arte El tema performance Sí Bueno, que para nosotros las performance las conocemos a partir del DITELA, ¿no? El DITELA Claro Es este lugar donde una cantidad de artistas pudieron expresarse en los sesentas, setentas Y entonces hubo ahí performance Bueno, para nosotros la mayor exponente posiblemente o la más conocida es Marta Minujín Sí, claro Hay que recordar la torre esa que había hecho de pan dulces Sí, sí, a ver Muy de ellas las cosas Sí, las rayuelas en la mitad de la 9 de julio Había otra... Bueno, esas puestas de arte tan magníficas, ¿no? Bueno, en la Biblioteca de Casas Bellas Hay una sección de performance Sobre todo norteamericana Que a mí me tiene pasmada Todavía no la he abordado con tranquilidad Porque, bueno, ya a veces es mucho, ¿no? 11.000 volúmenes o más Es mucho Y todavía estamos poco a poco metiéndonos Y entonces, haciendo orden con eso Hemos descubierto esto Todo esto que tiene que ver con las últimas adquisiciones y demás Lo estoy poniendo en el Instagram El Instagram de la librería Es librería Elena de Buenos Aires A la Elena se le pone la H, por cierto Sí, señora Y, bueno, estamos haciendo este aporte Este aporte que tiene que ver con la cultura Desde nuestro pequeño lugar, ¿no? Es decir, la librería siempre es este lugar Donde uno puede ir a regocijarse, ¿no? A encontrar una cosa que está intentando leer Para deleitarse, para investigar Para ver alguna cosa Para ver alguna cosa de la que se estuvo hablando últimamente En un grupo de amigos O, bueno, simple curiosidad Y hablando de curiosidad ¿Vas a exponerla en vivo y en directo? Por lo menos de a pedacitos Las cosas que... Las cosas de Ramiro de Casas Bellas Que son tantas Estoy haciendo, como te digo Selecciones Y estoy poniendo poquito a poco En Instagram Se replica en el Facebook Pero, claro Las redes tienen esto de hiperconectividad Y entonces el Instagram para mí Está siendo ahora de gran utilidad No, seguro Voy a tenerlas a la vista allí, ¿no? Aunque tenemos esperanza Pero creemos que este año No va a poder salir La Feria del Libro Antiguo Que es el lugar correcto Para poner piezas preciosas Que es lo que hacemos una vez al año Claro Con esta pandemia El año pasado no pudimos Y este año tampoco podremos La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires Que, bueno, que hacemos con tanto cariño No, un grupo de 20 libreros anticuarios En la Feria del Libro Antiguo, ¿no? Sí, pero Yo te digo Como Como hombre que le gusta Este Sería lindo hacer un paseo Por la calle Suipacha Y pasar y ver Aunque sea Y a pedacitos, ¿no? Estoy en Esmeralda En Suipacha A Esmeralda, perdón Sí Claro Pero en Suipacha 500 Está el colega Y gran amigo Alberto Casares No, está bien Pero no, no, no Este Me gustaría Yo estoy en Esmeralda Lo yo siento Lo que pasa es que Es Era uno de mis recorridos Claro De hace un año y medio Suipacha Esmeralda Claro Entonces Este Pero sería lindo, ¿eh? Sí, bueno Estamos abriendo la librería Entre el mediodía Las 6, 7 de la tarde Todos los días De lunes a viernes Ya sabés La librería es un lugar de encuentro Claro Y pasan cosas lindísimas Que se encuentra un productor de cine Con un poeta O con un escritor Y se quedan de conversación Entonces, bueno Se toma el cafecito Que siempre está la cafetera encendida Porque Los placeres van juntos, ¿no? Entonces Sí Son esos conceptos Que no Que no cambio Y bueno Y siempre estoy apostando Por Porque En la librería En la librería Se gesten Ideas Ideas bonitas Que Que dejen algo Algo para el futuro ¿No? Entonces Como te digo Un escritor Con un editor Y bueno Y se hace Se hace El próximo ejemplar De poesía O de O de relato O O una muestra De arte O alguna cosa La librería Por suerte Tiene ese Tiene ese enganche Que Que bueno Que A mí sobre todo Me parece No Ese lugar De encuentro Claro Es maravilloso Este Porque Es Vamos a decir Imponer El diálogo Y sí Claro Este Tanto nos falta A nosotros ¿No es cierto? Claro Y Y se da Con mucha facilidad Entre literatos Gente del cine Gente del teatro Y todo eso Así Los fotógrafos Hay muchos Hay muchos De esos Sí 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 Los encuentros En la librería Son Un placer Y no Porque vos Fijate que hoy Hasta la tecnología Que nos dio Con estos Teléfonos Que sacás Una foto Bastante Bastante Interesante ¿No? Con ciertos Aparatos Y bueno A veces Este Es el ayuda Memoria Mejor que uno Tiene Sí Y así es Este año Piensa en La famosa Feria O no O ya la descarta La famosa feria Pero como te digo El año pasado No pudo ser Y este año Tampoco va a poder ser Todavía no sabemos Si nos vamos a A tirar A hacer Una Virtual Y en ese caso Te convocaremos Para que hagas Alguna nota Seguramente No Eso seguro No será No será Sencillo No será sencillo El gremio Libresco Fue bastante Golpeado Por la pandemia Tener que Tener las librerías Cerradas Fue Fue Bastante duro Aunque Claramente No éramos Esenciales Aunque A vista nuestra Si somos Esenciales Porque Uno va A la farmacia A comprar Un remedio Para el cuerpo Y uno va A la librería A comprar Un remedio Para el alma Por supuesto Y buena falta Hizo en esta época Claro La lectura Poder salirse Del noticiero Y de la realidad Y poder Remergirse En alguna lectura De poesía O de relato O ver Alguna obra Alguna obra Donde pudiera Uno regocijarse Viendo cuadros De algunos artistas O leer un cuento Así que bueno Como te digo Nosotros estuvimos Bastante Bastante Angustiados Con esto De las librerías Cerradas Y lamentablemente La cantidad De tiempo Que hubo La cantidad De tiempo Que hubo Claro Perdón Algo ocurre Con otro teléfono Siempre Siempre La feria del libro Lleva mucho tiempo De organización Y no hemos podido Y no vamos a No vamos a llegar Este año Pero bueno Juntaremos Juntaremos energías E ímpetu Para que la del 22 Sea La feria Más espectacular Que nunca se haya visto No Nunca descarte Porque te diría Este A ver También Esta pandemia Nos hizo Que nuestra imaginación A veces Vuelve un poquito Más allá Y A lo mejor Se le ocurre A alguno De ustedes Juntarse otra vez Los 20 Y decir Che ¿Por qué no pedimos Este Que nos corten Que se yo Este Una cuadra directa De la calle Esmeralda A mí me quedaría cerca Y Y hacemos Algo ahí Que parezca Improvisado Pero Se sabe Que Las perfecciones Hoy te diría Dejémoslas Un poco de lado Este Pero Este Lo que hace falta Es que esté vivo Sí 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 Sin duda Háganlo Háganlo Te van a dar el permiso Para cerrar una cuadra Yo te digo Porque Algo de eso Entiendo Claro Entonces Bueno En fin Son cosas Pero Este Lo principal Es que el espíritu Este Que no No salga Este No se escape No, no Siempre estamos Todos los colegas En En conexión Haciendo Haciendo Que 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 siga Que siga Llegando El material De lectura A Todas las personas Que están Que están Con intención De esto ¿No? Es decir Yo Yo he ido Con el auto El año pasado A entregar Libros A A Villa Luzuriaga A A Lugano A San Isidro Agarra del auto Y dije Bueno Voy a entregar Porque era la manera De que la gente Que no podía Llegar hasta la librería Y aparte Bueno La librería estaba cerrada Y entonces Bueno Yo sé que vos tenés Este libro Llamaban por teléfono Hicimos grandes esfuerzos Para que la gente Tuviera Sus ejemplares En la mano Y Y bueno Es lo que te digo Esto no tiene No 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 se para Estamos siempre Los literarios Estamos siempre Con esta energía Haciéndole fuerza A que A que la cultura Esté llegando A A las manos De las personas Que están deseándolas ¿No? Así que No 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 se para Y ya que nombraste Que compraste Esta colección O algo por el estilo Mucha gente Ya se enteró Especialmente Del otro lado Del océano En realidad Sí Porque Hice Algunos posteos Que tienen que ver Con Bueno Entre las cosas Que aparecieron Aparecieron Unos libros De Basquiat De De este De este joven Que hacía Arte urbano En En Norteamérica Y bueno Y bueno Son libros Muy deseados A nivel mundial Porque son Tirajes Relativamente Cortos Muy importantes En caja Ediciones Muy Muy Fantásticas Y bueno Publiqué Estas cosas Y Y si Internacionalmente Rápidamente Están ¿No? Mirando En el Instagram Estas cosas Se llega Del otro lado Del mar Se llega Gracias a Dios Hay esto Hay esto De la inmediatez Del De la conexión Y de la información Es decir Claro No todo Imagínate que hay Como te digo Más de 11.000 volúmenes De todos los temas De los cuales La mitad Son arte Y de un nivel Altísimo Y solamente Deseo Estar Revisando Y mirando Y tratando De hacer Catalogación Y preparando Listados Para gente Que te dice Bueno Decime Que tenés De esto Que necesito Arte Constructivo O Esto Otro O poesía O que tenés De 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 Cazares Bueno Así que ahí Estoy con Sí Estoy muy entusiasmada Con la biblioteca De Ramiro de Casabello Ah bueno Pero Escuchame Es un Un logro Sí Bueno Son Yo estoy pensando Siempre No voy a comprar Más una biblioteca Tan gigantesca Porque es Muy agotador Bajar De los estantes 11.000 volúmenes Ponerlos En cajas Y después Ponerlos En Después Transportarlos Ponerlos En cajas Significa Que basan En algún Orden No meterlos Así como Están Apilándose No No Ponerlos En un orden Y claro Claro Que lo de Arte argentino De 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 Primera época Pasa Junto con Arte argentino Primera época Y Y lo que era De Porfán De Transformance En En otras cajas Y lo que era Dadaísmo Vaya en otra caja Es decir Es decir Todo esto Bueno Movimos 250 cajas Homologadas Para que pudieran Apilarse Y demás Y es un baile Entonces yo digo No voy a comprar Nunca más Una biblioteca De esta magnitud Eso no es nada El peso Que tiene eso Sí Peso en kilos No Si no se contrata Alguien Para eso Yo a mi edad Solo levanto más No, no Es que A veces Uno no se da cuenta Y no tiene Los lugares físicos Como para Tanto peso No, claro No Y los espacios Imagínate Claro Levantar esa biblioteca Significa Para el que no tiene idea Un departamento De 250 metros cuadrados Donde Las tres cuartas partes Eran biblioteca De piso a techo Y entonces Bueno Yo La trasladé A una oficina Toda la biblioteca Que todo Casas B Las 250 cajas Pero Todavía hay Dos cien Todavía hay Ciento veinte Que permanecen cerradas Porque no puedo No tengo paredes ¿Entendés? Donde poner Así que bueno Y vamos poco a poco Está bien La felicidad ¿No? La felicidad De que De que ahora Va a haber una cantidad De libros Maravillosos Que van a ir a manos De personas Que los deseen Los cuiden Los lean Y esa es una Y esa es una de las tareas Que nos Que nos hace tan felices A los libreros ¿No? Es decir Que poner el libro Que estaba quieto En un estante Durante una cantidad De tiempo En manos De otra persona Que lo va a apreciar Y lo va a querer Bien Y decime una cosa ¿No? No Por supuesto Bueno ¿Por qué no decir Dónde se puede ver Todo esto magnífico? En Instagram Dale Va a estar En los detalles Para que la gente Tome nota ¿Cómo no? En la librería Elena de Buenos Aires De lunes a viernes Entre el mediodía Y las seis y media De la tarde Aproximadamente Esto es en Esmeralda 882 Entre Avenida Córdoba Y Paraguay Y en el Instagram Me encuentran Como Librería Elena de Buenos Aires A la Elena Ponerle la acta Sí señor Así que ahí estamos Con Con novedades Permanentemente Y bueno Y felices de recibir Con todos los cuidados Pertinentes A las personas Que quieran Venir a la librería A A A A A Tomarse un cafecito Y A pasarse el rato bonito ¿No? Como digo siempre ¿A partir de qué hora? Y 12 del mediodía Ah No te levantás temprano No Que a la mañana Estoy trabajando En el En la piscina Con Cazavelle No Parece que Que somos medios Vagos Pero siempre Estamos haciendo Otras cosas En la mañana Bueno 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 Pero Pero no Es como decía Siempre un amigo Se piensa mejor Después de Mediodía Sí 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 Y es así Bueno Sí Agradecido Por estos minutos Gracias a ti Luis Este La vamos a seguir Porque Claro Claro El libro Hay que perseguirlo Claro que sí Claro que sí Bueno Che Muchas gracias Buen fin de semana Elena Gracias 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 Un cariño grande Igualmente Elena Padín Olinik La Esa hermosa librería Anticuaria Elena Conache Estás escuchando Buenos Aires Y sus amigos Con la conducción Del periodista Luis Fiorentini Horas rellinadas De tu vida Gota de vinagre Derramada Fatalmente derramada Sobre todas Tus heridas Fuiste por mi culpa Golondrina Entre la nieve Rosa marchitada Por la nube Que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede Visum parar La tarde mansa Fuimos el viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir No comprendes Que te estás matando No comprendes Que te estoy llamando No me beses Que te estoy llorando Y quisiera no llorando Y quisiera no llorarte más No ves Que es mejor Que mi dolor Quede tirado con tu amor Librado de mi amor No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estás matando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quiero Mamá No ves Que es mejor Que mi dolor No comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. No me sigas, ni me llames, ni me llames. No me sigas, ni me llames. No me sigas, ni me llames. Sin embargo, qué ansias loca de buscarla, ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora, que es terrible esta pasión devoradora, y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar mis deseos de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que no estima, y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de este amor. Bien, ya nos queda nada de tiempo. Tenemos que irnos porque viene otra gente a seguir con esta programación. Entonces, le agradecemos a Tere Mármol, la operación técnica del día de hoy. Y a ustedes les recordamos, agéndense el día 22 de junio, a las 16 horas, 9 minutos, poner toda la radio, a todo lo que da en el balcón. Y ahí vamos a reeditar, con la voz de Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo, el famoso gol de Maradona a los ingleses. Y nosotros nos vamos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana, contando algunas historias, hablando de actualidad, y siempre trayendo alguna sorpresa. Esto ha sido Buenos Aires y sus amigos. Que Dios derrame alegrías sobre todo.